Fue de casualidad, eso es totalmente cierto. Ahora, la pregunta, ¿no te parece que ha sido de casualidad? Más que el beso, te estoy diciendo lo de la manito, ¿no? Que siquiera podía ir para la chacota, no me parece, no estoy de acuerdo. Yo me respeto. Obviamente. Ahora, ¿tú sabías que hace aproximadamente un año, año y medio, el señor Mario Gribarren andaba, digamos... Miltrando pajaritos. Exacto, por Alejandra Begoria, ¿o no? ¿Te lo había comentado? ¿Te lo había dicho? Sí, sí me había comentado. Ah, bueno, sincero, eso es importante. Ah, bueno. ¿Y cómo si te lo comentó? ¿Te dijo, oye, yo antes me moría por Ale? Prácticamente. Oye, 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 oye. Bueno, qué gracioso, porque nunca lo comentaste a nosotros. Y Alondra lo acaba de confirmar. Ah, bueno, ¿qué cosa? ¿De qué estás hablando? Que te morías por Alejandra Begoria. Escúchame, es que este tema ya ha pasado. El beso lo ha cumbulado, señor Iribarren. No, 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 lo que pasa es que este tema ya ha pasado. Y sí, se lo conté a Alondra en confianza. Y normal, ¿no? Que se enteren que en un pasado sí estuve atrás de Alejandro Begoria. Atrás. Atrás, porque iba adelante. Ok. Pero eso que veo en el pasado, hoy por hoy... Grande, entonces, pues, señor. Yo te digo una cosa, sigue haciendo bromas. Allá, allá, yo le estoy haciendo muchas gracias el tema. Perdón, buen ratito. Lo que pasa es que tú estás haciendo bromas con algo que a ella definitivamente le disgusta. Allá está bueno, no sé para qué sigues, en verdad. ¿Qué te da risa? Mario. Señor, tengo una perlita para el señor Iribarren. ¿Qué pasó, jefe? Con audio, señor Guadalupe, por favor. ¿Qué cosa? A ver, ahí está. ¿Qué cosa que tenemos? Una perlita. A ver. Mario Iribarren, el más feliz. 30 segundos. A dos de lepate. No. ¿Qué más? Mario. A eso iba. A esa parte de respeto. Mario. Bueno. Mario, escúchame. Hay que reconocer. El momento para que no digas nada más que perdón, discúlpame, metí la pata, ese tipo de cosas. Voy a poner acá. Para que soluciones este... Gracias por el consejo. Escúchame. Perdón, ¿cómo se debería? A ver, solamente nos plantea de otra manera. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieras actuado o reaccionado igual que Mario en una situación así? Ni hablar. No, de esto. Eso fue de buen gusto, dice. Fue por seguirle la broma del jefe. Siempre está ocurrente. Gracias, jefe. A mí no me eches la culpa, señor Iribarren. La culpa del jefe es que no tiene nada que ver. Tú solito has actuado. Nadie te ha marcado nada ni nadie te ha dicho nada. Mario, no digas más más que pedir disculpas. Inventa algo bonito. Escúchame. Perdóname, perdóname. No fue mi intención hacer ese quesito con las manos. Fue broma. Te pido perdón de corazón. A mí me duele si te molestas conmigo. Además, veo tus ojitos. Le creo, lo he dicho. Veo tus ojitos, me ríe, se me parta el corazón. Arrodíate, arrodíate, arrodíate. Y tú, perdón. Dale la espalda, dale la espalda. Dale la espalda. Va a tener la luz, va a tener la luz, señor. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. No lo tanto, no lo tanto, no lo tanto. Cante con fuerza, señor. Perdóname. No sé qué sigue. No sé. Si levanten los deditos por un paréntico. Al final, traten de solucionarlo ustedes, pero no creo que va a ser tan sencillo. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, Dios santo. Así fue el beso anterior. Bueno, esperemos que se solucione. Mucha. Ahí está la otra. La otra compañera. La otra compañera, he dicho, señorita, no se moleste. La manzana de la discordia. Alejandra, ven un ratito. ¿En algún momento te preguntaste cómo hubiera sido besar a Mario Uribarren? Es que en realidad es un juego, tenemos que ser profesionales. O sea, si te das cuenta, yo sigo las cartas. O sea, es como que, bueno, ha pasado un montón de veces en ese juego con un montón de personas. ¿A usted nadie le ha culpado? No, yo sé, pero quiero explicar porque yo también me siento mal. Porque en realidad yo a Mario lo quiero un montón y me gusta verlo feliz con Alondra. Porque en realidad está en una bonita pareja y no quiero yo como que me metan ahí por una casualidad. Pero Alondra no se ha molestado por el beso, volvemos a repetir. No, no se ha molestado por la seña que ha hecho. Exactamente, por la seña de felicidad. Señorita, a mí me han contado que usted ha tenido participación en el orden. ¿Cómo? En el orden de los compañeros que participaron. No, 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 no. Yo dije que yo era buena recogiendo. Bueno, no sé. Verán cómo solucionan el problema entre ustedes. Es un tema privado. No tiene nada que ver según ella, pero bueno. Adelante, mi querido. Chuchu.